¡Esta! ¡Vamos para la tuya! ¡A montarles para gente mío! ¡Eso es tu hijo! Si usted se va a colotear, amarre muy bien las cosas, pa' que no talle los muebles ni se le quiebre la rosa. Si usted se va a colotear, amarre muy bien las cosas, pa' que no talle los muebles ni se le quiebre la rosa. Acomode los corazos, por encima y por los lados, y le muestra a todo el pueblo como se hace un buen tipado. Acomode los corazos, por encima y por los lados, y le muestra a todo el pueblo como se hace un buen tipado. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no va a caber! 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 ¡Va pa' donde tú le perco la sala y le mire! ¡Va a la banda, las coronitas, las condenas! ¡Eso! ¡Eso!